Descubrimos quién es el novio de José Antonio Áviles y ocurre lo peor, más demandas a la vista. Desde que puso un pie en Supervivientes, el colaborador de Viva la Vida aseguraba que un chico lo esperaba en España, con vistas a iniciar una relación sentimental con él. Lo hacía llamar el gobierno y por fin sabemos de quién se trata. La identidad del supuesto novio de José Antonio Áviles ha sido descubierta y se avecinan consecuencias devastadoras. ¿Quieres saber quién se trata y cómo ha reaccionado? José Antonio Áviles, el pinocho de Telecinco. El joven cordobés consiguió acercarse y hacerse un hueco en la parrilla de Mediaset y ya era un rostro habitual de las tardes de la cadena de Viva la Vida. Lo cierto es que con su astucia consiguió exclusivas que los periodistas buscaban desde hacía tiempo. Como su entrevista con Carla Vigo, la sobrina de Reina Leticia, sin embargo, su profesionalidad y credibilidad se han ido al garete a raíz de su paso por Superviviente 2020. Mientras él estaba en Honduras, en España descubrimos que no era periodista, que no hablaba inglés, que sus métodos para hacerse con la información eran poco éticos y lo peor de todo, que podría haber incurrido en delitos de estafa y falsificación documental. José Antonio Áviles se convirtió así en una especie de pinocho de Telecinco y sus engaños salen hasta debajo de las piedras. El supuesto novio de José Antonio Áviles. El ex colaborador, el colaborador, porque sigue siendo colaborador de Viva la Vida, se ha llenado la boca asegurando que un gobierno lo esperaba en España, a su regreso de Supervivientes. Así es como se refería José Antonio Áviles a su supuesto chico con el que se habrían prometido darse una oportunidad cuando terminara el reality show. Ahora por fin conocemos la identidad del presunto amante del cordobés y nos hemos quedado de piedra. Tal y como señalaron, desde ya es mediodía, se trata de un político muy apuesto, que ocupa el cargo de concejal de fiestas en el ayuntamiento de un municipio cordobés. Al parecer, el gobierno de José Antonio Áviles no le ha hecho ni pizca de gracia que su identidad quede al descubierto y ha amenazado con tomar serias medidas que podrían perjudicar y mucho al tertuliano de Viva la Vida. Se le acabó el amor. El político no se siente cómodo en este ambiente televisivo y le preocupa que el circo mediático que se ha formado en torno a su persona pueda ir en detrimento de su carrera profesional. Le ha costado mucho llegar donde está y no quiere que esto le perjudique en su carrera política. Señalan desde ya es mediodía. Además, como era de esperar, el gobierno de José Antonio Áviles ha desmentido que tuvieran algo, destapando así otro supuesto engaño del tertuliano. Según este joven político, solo ha quedado dos veces con José Antonio Áviles porque tienen una amiga en común y asegura que en ningún momento ha tenido con él una relación de ningún tipo y que tampoco han hablado de tenerla en el futuro. El gobierno amenaza incluso con tomar medidas legales si la situación llega demasiado lejos. La cosa se está complicando para el colaborador de Viva la Vida que atraviesa ahora por uno de los peores momentos de su vida. Muerte y cárcel La desgracia de José Antonio Áviles Lo cierto es que se antoja una época bastante complicada para el tertuliano que ha de hacer frente a todas las denuncias de fraude que han visto la luz. Según algunos expertos legales, si se confirma su culpabilidad, José Antonio Áviles podría enfrentarse incluso a varios años de cárcel por los delitos de estafa y falsificación documental. Además, esto no le vendrá nada bien a su carrera puesto que su credibilidad se ha visto muy menoscabada. Para colmo, José Antonio Áviles afronta también la reciente muerte de un ser querido. Su abuela falleció hace pocos días después de que él mismo fingiera su defunción en varias ocasiones como excusa para no presentarse en alguna cita con sus supuestas víctimas. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.